¡Gracias por ver el video! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la séptima semana del Tiempo Ordinario. Último día, por algún momento, último día del Tiempo Ordinario, puesto que mañana comenzamos un tiempo fuerte de la liturgia como es la cuaresma. Pero, tanto en el tiempo ordinario como en los tiempos fuertes de la liturgia, como acabamos de oír en el canto de entrada, caminamos en el nombre del Señor. Pues nosotros ahora, al acercarnos al altar del Señor, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. 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 Tú solo eres santo, Señor, ten piedad. Tú solo eres perfecto, Cristo, ten piedad Tú solo eres misericordioso, Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Concédenos, Dios Todopoderoso, que meditando siempre las realidades espirituales Cumplamos de palabra y de obra lo que a ti te complace Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Queridos hermanos, ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis Asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada Lucháis y os hacéis la guerra Y no obtenéis porque no pedís Pedís y no recibís porque pedís mal Con la intención de satisfacer vuestras pasiones Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, si alguno quiere ser amigo del mundo Se constituye en enemigo de Dios ¿O es que pensáis que la Escritura dice en vano El Espíritu que habita en nosotros inclina a la envidia? Pero la gracia que concede es todavía mayor Por eso dice Dios resiste a los soberbios Mas da su gracia a los humildes Por tanto, sed humildes ante Dios Pero resistid al diablo y huirá de vosotros Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros Lavaos las manos, pecadores Purificad el corazón Los inconstantes Lamentad vuestra miseria Haced duelo y llorad Que vuestra risa se convierta en duelo Y vuestra alegría en aflicción Humillaos ante el Señor Y él os ensaltará Palabra de Dios Vamos, Señor Encomienda a Dios tus afanes Que él te sustentará Encomienda a Dios tus afanes Que él te sustentará Y pienso Quien me diera alas de paloma Para volar y posarme Emigraría lejos Habitaría en el desierto Encomienda a Dios tus afanes Que él te sustentará Esperaría en el que puede salvarme Del huracán y la tormenta Destrúyelos, Señor Confunde sus lenguas Encomienda a Dios tus afanes Que él te sustentará Pues veo en la ciudad Violencia y discordia Día y noche hacen la ronda Sobre sus murallas Encomienda a Dios tus afanes Que él te sustentará Encomienda a Dios tus afanes Que él te sustentará No permitirá jamás Que el justo caiga Encomienda a Dios tus afanes Que él te sustentará Dios me libre de gloriarme Si no es en la cruz del Señor Por la cual el mundo está crucificado por mí Y yo para el mundo Aleluya 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 Según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Atravesaron Galilea No quería que nadie se enterase Porque iba instruyendo a sus discípulos Les decía El hijo del hombre El hijo del hombre Va a ser entregado en manos de los hombres Y lo matarán Y después de muerto A los tres días resucitará Pero no entendían lo que decía Y les daba miedo preguntarle Llegaron a Cafarnaún Y una vez en casa les preguntó ¿De qué discutíais por el camino? Ellos callaban Pues por el camino habían discutido Quién era el más importante Jesús se sentó Llamó a los doce Y les dijo Quien quiera ser el primero Que sea el último de todos Y el servidor de todos Y tomando un niño Lo puso en medio de ellos Lo abrazó y les dijo El que acoge a un niño como este en mi nombre Me acoge a mí Y el que me acoge a mí No me acoge a mí Sino al que me ha enviado Palabra del Señor Sentados un momento Estamos leyendo Como primera lectura estos días La carta del apóstol Santiago Y el fragmento que hemos leído hoy Es como echando un verdadero rapapolvo A los cristianos que él dirigía Una regañina en toda regla ¿Y por qué razón? Pues porque debió ver el mismo Que entre ellos había discusiones Había reyertas Había malos entendidos Había egoísmos Había soberbia Es decir Una comunidad cristiana Poco cristiana Y esto contrasta Lógicamente con Digamos la imagen O la estampa De las primitivas comunidades cristianas Que nos muestra por ejemplo El libro de los hechos de los apóstoles Que nos hablan de cómo se entendían De cómo vivían en el amor Y cómo ponían todo en común Sin embargo Santiago no Santiago les pone un poco Los puntos sobre las sillas ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde el principio De las comunidades cristianas Como desde el principio de la humanidad Como ahora mismo En cualquier colectivo En cualquier grupo Pues siempre hay Siempre hay gente egoísta Gente que busca Sobre todo El poder para ellos Avasallando de alguna manera A los demás Por eso El apóstol Santiago Digamos que los pone firmes Les dice que para ser cristianos No se puede seguir siendo así Y contrapone El propio Santiago Contrapone el mundo Y Dios No es que el mundo sea malo Sino los valores Que el mundo nos ofrece Frente a los valores Que nos ofrece Cristo Y por eso Más de una vez Dice aquí No sabéis que la amistad Con el mundo Es enemistad con Dios Por tanto Si alguno quiere ser amigo del mundo Se constituye El enemigo de Dios Vuelvo a decir lo mismo Aquí la palabra mundo Es como el compendio De todo lo negativo De todos los valores Que van en contra Del Evangelio Y así Nos dice Sed humildes ante Dios Y resistid Al diablo Y entonces Él huirá De vosotros Acercaos a Dios Y Él se acercará A vosotros Y luego Vuelve a decir Sois pecadores Por lo tanto Lavaos las manos Purificad el corazón Los inconstantes Lamentad vuestra miseria Haced duelo Y llorad Que vuestra risa Se convierta en duelo Es decir El reconocimiento De que Somos limitados De que tenemos Muchos defectos Que tenemos necesidad De purificarnos Y eso Se lo dice a ellos En aquel momento Y nos lo dice A nosotros Somos muy limitados Somos pecadores Y por lo tanto Nos invita A alabarnos Y a purificarnos Que mejor manera Estas palabras De invitarnos A lo que vamos A comenzar mañana Que es la cuaresma Que es la cuaresma Pues es un tiempo De conversión Un tiempo De purificación Un tiempo En el que Reconocemos Nuestros pecados Y al mismo tiempo Nos abrimos A nuestros hermanos Pues las palabras Del apóstol Santiago Hoy Vienen perfectamente Como introducción A lo que mañana Vamos a A comenzar A celebrar Nos dice Que ambicionáis Que tenéis Y no tenéis Asesináis Es decir Los pone verdes Verdaderamente Pedís Y no recibís Porque no Porque pedís mal Con la intención De satisfacer Vuestras pasiones Y es verdad A veces Convertimos la oración En una petición Para beneficio propio Para beneficio nuestro Por eso Pedís mal Y sí Es verdad Que muchas veces Pedimos mal Bueno Pues todo esto Que el apóstol Santiago Nos dice Y nos regaña Pues tenemos que tenerlo Muy en cuenta Como os decía Hace un momento Para El tiempo De conversión De cuaresma Que comenzamos mañana Y en el Evangelio En el Evangelio Volvemos Otra vez A la torpeza De los discípulos A la torpeza De los apóstoles Fijaos Que Jesús Les va diciendo Lo más importante Para su vida Que es que Se va a sacrificar Por ellos Y por nosotros Y en ese sacrificio Incluye la muerte Pero que el Dios De la misericordia El Dios Padre A los tres días Le resucitará Les está diciendo Lo más importante De su vida Ha venido Para eso Sin embargo Los apóstoles O los discípulos No No lo entienden Y no solamente No lo entienden Sino que ellos Van a su bola Ellos van a su bola De que discutíais Por el camino Y no se lo querían decir ¿Por qué? Pues porque Iban discutiendo Quién iba a ser El más importante En esa futura Comunidad Que fundara El propio Jesucristo Jesús Hablando De su muerte Resurrección Y ellos Hablando O discutiendo Quién iba a ser El primero ¿Os dais cuenta? Si es que Así somos nosotros A veces Se nos está ofreciendo Lo más importante En la vida De una persona O en un mensaje Fundamental Incluso Para nuestras vidas Y nosotros Vamos a lo nuestro Nosotros Vamos a lo nuestro Pues lo mismo Que decía Santiago En la primera lectura Es que No os enteráis Y así nos pasa A todos Entonces Los valores Del mundo Que decía Antes Santiago ¿Qué es lo que Ocurre en el Evangelio? Que los valores Del mundo También se aplican A lo que pensaban Los discípulos ¿Quién va a ser El primero? Y que El que va a ser El primero Naturalmente Va a ser El que más poder Tiene El que más Puede avasallar A los demás El que puede Incluso Oprimir A los demás Los valores De Cristo Totalmente Diferentes Jesús Se sentó Llamó A los doce Y les dijo Quien quiera Ser el primero Que sea El último De todos Y el servidor De todos No es El que tenga Más poder Sino El que más Sea capaz De servir Y de entregarse A los demás La contraposición De valores Como veis Los valores Del mundo El poder Los valores De Cristo El servicio Y eso Es lo importante Que nosotros Si queremos Llamarnos Seguidores De Cristo Como estos Discípulos Que iban Con él Aprenderían Eso Claro que lo Aprenderían Más tarde Incluso Dando Su vida Y su sangre Por Cristo Pero en este Momento No En este Momento No lo Entienden Ellos Siguen Con los Valores Del mundo Quien va a ser El primero Quien va a ser El más Importante Y entonces Jesús Tomando a un Niño Los puso En medio De ellos Lo abrazó Y les dijo El que acoge A un niño Como este En mi nombre Me acoge A mí Y no solo Me acoge A mí Sino también Al que me ha enviado Palabras Verdaderamente Revolucionarias Podríamos decir Transformadoras Del hombre El servicio El niño Que es lo que requiere El servicio De los adultos Que nos volquemos En ellos Porque ellos No tienen Fuerza Ni tienen Poder Ni tienen Nada Para poder Valerse Por sí Mismos Necesitan Nuestra ayuda Nuestro amor Nuestro cariño A cambio De nada A cambio De su amor Eso sí Y si un niño Necesita Todo eso Y nos dice A nosotros Comportaos Así Acoged A los niños Sed humildes Sed Obedientes Sed Pues Dejaros llevar Por el amor De Dios Así reza El mensaje Del Papa Francisco Para la cuaresma Que comenzamos Mañana En el nombre De Cristo Dejaos Reconciliar Con Dios Pues eso es Hermanos La palabra De Dios De hoy Es una invitación Una invitación A dejarnos Inundar Por los valores Del Evangelio Y que Esos valores Que impregnen De verdad Nuestra vida Seamos capaces De entregárselos A nuestros hermanos Sirviéndoles Como verdaderos hermanos Que Él nos ayude A vivir así Estos valores Oremos Al Señor Nuestro Dios Que hace salir Su sol Sobre malos Y buenos Y manda La lluvia A justos E injustos Para que la Iglesia Sea lugar De perdón Y reconciliación Y así Aparezca A los ojos Del mundo Roguemos Al Señor Para que Los pueblos Y sus gobernantes En la solución En la solución De los conflictos No caigan En la tentación Del ojo por ojo Y diente por diente Roguemos Al Señor Para que Los menores Que son víctimas De cualquier tipo De explotación Y abuso Logren Liberarse Y ver Restaurada Su dignidad Como personas Roguemos Al Señor Por los Los enfermos Sus cuidadores Y sus familiares Para que encuentren Todos La paz Y la bondad Del Señor Roguemos Al Señor Para que comprendamos Las palabras difíciles De Cristo Y las llevemos A la práctica Roguemos Al Señor Que rogamos Óyenos Dios Padre nuestro Escúchanos Ten compasión De nosotros Que queremos Que podemos comportarnos Como verdaderos Hijos Tuyos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gracias. Al celebrar tus misterios con la debida reverencia, te rogamos Señor que los dones ofrecidos en reconocimiento de tu gloria nos aprovechen para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz. Porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirle Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para alegrar tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osamna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osamna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestro hermano Pablo, a él y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, todos juntos, como hermanos, y abiertos a la palabra de Dios que nos habla de entrega, de amor, de conversión, nos dirigimos al Padre con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Pante de Cristo derramada por ti, ante salvación, mal y de bendición, Pante de Cristo derramada por ti, ante salvación, mal y de bendición, Pante de Cristo derramada por ti, ante salvación, mal y de bendición, Pante de Cristo derramada por ti, ante salvación, mal y de bendición, Pante de Cristo derramada por ti, ante salvación, mal y de bendición, Pante de Cristo derramada por ti, ante salvación, mal y de bendición, mal y de bendición, Oremos. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, alcanzar el fruto de la salvación, cuyo anticipo hemos recibido por estos sacramentos, Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Podéis ir en paz. Podéis ir en paz. Podéis. Mind a Connor. Podéis ir en paz.